Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, mi mundo es perfecto, estoy a tu lado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, mi mundo es perfecto, estoy a tu lado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, mi mundo es perfecto, estoy a tu lado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, mi mundo es perfecto, estoy a tu lado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, mi mundo es perfecto, estoy a tu lado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, mi mundo es perfecto, estoy a tu lado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, ya he soñado, bendito tu amor. Mi vida, seré y serás siempre tú, por fin he encontrado, bendito tu amor.